Estoy por presentar mi colección que se llama Lo Material y lo Inmaterial. Trato de mostrar a través de mi moda, sentimientos, el estado de año que tengo, el momento que estamos, esto nos va a acabar con los momentos de la postintura. Y bueno, voy a presentar una colección muy años 60, que es tiempo más de piche, llena de aplazarnos los estampados por cortes, en la misma tela, geométricos, que he puesto con su gusto justo, con las mangas, que es un poco como el piche mío, la búsqueda siempre de la manga, que es la que mueve y la que acompaña. Bueno, espero que les guste.